buenos días preciosas como están les había prometido grabar y medio de semana el miércoles jueves bueno hoy es viernes mil disculpas les había prometido grabar un historietime y los fines de semana bueno las cositas que siempre hacemos con baby blue en fin de semana yéndome para el trabajo ya pues ya en las sesenta y seis que miren bueno para nada lindo y yéndome pues ya al trabajo hoy vamos a hablar sobre un tema bien especial mucha gente que me conoce en facebook que es amiga personal me ha visto a través de estos años no en dos no en tres cinco o seis años solo salir con gente pues americana o sea parejas americanos hombres blancos e inclusive me vino pues el chismecito de que decían esta solo anda con gringos que que hará que suertuda que haces para agarrarte gringos y cosas así yo vivo en los eeuu bienvenidos para la que para la gente que es la primera vez que me está viendo vivo en virginia o virginia en el área triestatal entonces a como empieza esta historia la primera parte porque ustedes saben que son muy largas las historias y además me encanta tenerlos enganchados así que si no puedo terminar habrá segunda parte de la próxima semana bueno como muchos ya saben y la gente que me sigue en este canal y en facebook a enferme de cáncer yo en el tiempo que enferme de cáncer trabajaba mucho con un modelo modelo fotográfica porque yo soy bien chiquita no podría ser modelo de pasarela ni solo para para modelar ropa de enanos en fin soy bien pequeña pero bueno pues dice la gente que soy fotogénita y me iba muy bien con con una de las fotos pues resulta que en lo mejor de mi carrera o de las fotografías que estaba haciendo enfermo con cáncer tenía un novio no voy a decir el nombre porque este mundo es un pañuelo él era de guatemala con eso digo todo sabes quién es quién es pachanguero juerguero mujeriego aunque lo negaba inclusive me dijeron que otras cosas más escuché hasta de drogas escuché que también como dicen se le mojaba la canoa no sé pero resulta que era de lo peorcito yo salí con él dos años realmente cómo quería ese hombre yo no entiendo por qué porque mientras más palo te dan peor te tratan más quieres a la gente entonces yo salía con él llevaba mala vida yo era muy celosa con justa razón también porque el hombre se salía viernes sábado domingo a veces me llevaba toda la vida con sus fotos en el facebook con otras mujeres son mis amigas son mis amigas sí bueno aguanté mucho yo era ya enferma o sea estaba enferma de celos por ay perdón el auto estaba enferma de celos por por todo lo que pasaba con él fueron dos años terribles inclusive quería salir embarazada para ver si esa relación iba a cambiar como es el uno tonta todavía inexperta para saber si él iba a cambiar que me decían algunos de sus amigos no que cuando él tenga un hijo va a saber que va a cambiar de paso no me podía embarazar y el hombre decía que quería hijos cuando me enfermo con cáncer saben que me viene a decir hasta ahora me río cuando le digo que estaba enferma con cáncer eso es mucho para mí yo no voy a poder con esto tú no vas a poder con esto la que iba a pasar todo iba a ser yo y tú no ibas a poder con esto no fue como que dios dijo bueno pues de que de que esto iba a pasar que dios que peligroso manejar en las 66 unos camionazos enormes de grandes y se pasan como que fueran en fin y me dijo que él me iba a poder que iba a ser muy fuerte para él mi enfermedad y me dejó así sin pena ni gloria después de dos años después de haber pasado tantas cosas más colerones más peleas que otras cosas una relación tóxica yo creo que por eso me enferme de cáncer porque se dice mucho que a veces el cáncer es y viene de la mente viene de tus de tus sentimientos de todo lo que pasa y yo pasaba pues realmente la película de horror entonces qué pasa empiezo a cambiar se me cae todo el cabello en las cejas en las pestañas me empiezo a hinchar empiezo a subir de peso tanto medicamento con el tamón bueno todavía no tomaba ese tiempo pero estaba hinchada por tanta cosa entonces un día pongo a pensar todo lo que había pasado en mi vida el papá de mi hijo es otra historia que también se las voy a contar y digo no hasta aquí fue yo ya no estoy para soportar más estas cosas y dije y llorando todo lo que había pasado nunca más juro por lo más sagrado nunca más voy a estar con un latino no es que todos los latinos sean malos hay excelentes hombres hay hombres que vale la pena pues sacarse el sombrero como dicen por ellos pero yo no encontré ninguno de esos en todo el tiempo que tuvieron una relación de pareja y decidí salir con americanos me acuerdo que hace tiempo trabajaba era muy cercana a la esposa de mi jefe ella muy joven igual éramos muy muy amigas inclusive un día dijeron que si éramos hermanas porque teníamos el pelo oscuro ella era de Turquía me acuerdo muy bonita esa era la vida de esa chica bueno la cosa es que éramos muy 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 amigas y ella se había logrado casar con su esposo por medio de de Match.com que es una empresa que es una compañía que hace que la gente se conozca entonces el esposo era blanco, era americano el dueño de donde trabajaba y yo le digo ay no te da para ti ha sido fácil conseguir un americano no creo que vaya a ser fácil para mi y ella me dice no vieras que si se conoce mucha gente online no se que no se cual yo bueno no no le creía porque como yo era el tipo bien latino pensé que yo no iba a ser del gusto de ningún americano ni por si acaso y para hacerles más corta esta primera parte ella me abrió un perfil en Match.com me acuerdo yo le dije vas a ver no les voy a gustar ay mamita en la tarde yo ya tenía como cinco tipos que me andaban hablando para conocerme bueno ahí queda la primera parte de como conocí a mi primer americano y vuelvo a repetir hay hombres latinos que son Dios los bendiga buenos padres buenos hijos buenos esposos buenas parejas pero a mí no me tocó no me tocaron entonces bueno nos vemos en el próximo Storytime acerca de esto no se olviden el próximo capítulo y será hasta la próxima besitos y bendiciones yo soy Avila Beba y por favor suscríbete a mi canal ¡Gracias!